Hoy la presentación, igual que la primera, es bastante densa. Hay todavía más información técnica, así que por eso prefiero, si las prácticas depredadoras tienen información técnica, pero tienen mucha información académica que puede hacerle sentido y que se conoce por muchos de los asistentes y algunos compartieron ya su experiencia previas con ese tipo de prácticas, esta es todavía más técnica, por ende, todas las preguntas relacionadas con el contenido están bienvenidos y cualquier aporte de algo que entienden que no queda claro o que queda por cubrir y es de interés del grupo, lo acogeré con mucho gusto. Así que voy a comenzar. Perfecto. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a cubrir en el día de hoy? Primero, ¿qué necesitamos saber previo a comenzar el proceso de someter nuestro manuscrito para una revista con propósito de publicación? Hay una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos que requieren obtener información previo a iniciar el proceso. ¿Por qué previo? Porque el proceso usualmente se hace a través de una plataforma editorial en línea o un editorial management system, no importa cuál es, si es comercial, si es open journal system, y requiere rapidez. Y algunas de estas preguntas requieren análisis y ponderación y lectura de tal manera que se deben hacer previamente. Luego tenemos que saber qué tipo de revistas y qué tipo de artículos hay. La mayoría de estas lo sabemos. ¿Por qué es importante saberlo? Porque tienen que ver con los criterios y los propósitos de la publicación que tiene cada investigador o investigadora. Luego vamos a hablar sobre los criterios para evaluar la reputación de las revistas que nos interesa publicar. Y yo lo he dividido en criterios internos y externos. Y vamos a ver cuáles son. Voy a presentar las herramientas o sistemas de información que le pueden servir para buscar, para identificar qué revistas hay en las áreas de interés respectivas de cada cual de ustedes. Y luego estos servicios de información ofrecen una serie de informaciones, de indicadores, de índices, saber un poquito cómo comprender esta información, cómo comprender todo lo que está al frente de mis ojos y qué significan, bien brevemente, porque eso es un mundo muy ancho, las métricas de uso e impacto de la publicación científica. También vamos a mencionar visibilidad y acceso, que no son lo mismo, y criterios adicionales para seleccionar la revista apropiada para cada caso, tomando en cuenta lo que ya sabemos de las prácticas depredadoras y de cómo hay que evaluar una revista con ese tipo de criterios. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta previo a iniciar el proceso de someter el manuscrito? Primero, ¿qué tipo de manuscrito hemos producido? ¿Qué tipo de artículo aspiramos publicar? Uno de investigación científica, una investigación original, un artículo de revisión de literatura, un ensayo crítico, un artículo de opinión, un artículo metodológico, o cualquier, un estudio de caso, cualquier tipo de manuscrito requiere algunos tipos de revistas específicas, y eso podría ser uno de los criterios para seleccionar la revista. Dependiendo del tipo de manuscrito que tenemos en la mano y que conocemos cuál es su tipo, debemos saber definirlo, tenemos que conocer los tipos de revistas que existen y dónde yo lo puedo identificar. ¿Cómo y dónde puedo buscar revistas de mi área de interés y del tema sobre el cual estoy investigando específicamente? Eso debemos saberlo para identificar las revistas, valorizarlas y seleccionar usualmente dos o tres candidatas para someter mi manuscrito. Esto se hace a través de unos criterios de selección y tenemos obviamente que determinar cuáles son los criterios que aplican en mi caso. Hay una amplia batería de criterios, podemos aplicarlo todos o unos cuantos, lo que son más importantes y lo que aplican en mi caso. Luego, debemos conseguir las instrucciones o las guías para los autores de las revistas o de la revista y editorial que hemos seleccionado. Porque hablo de revista y editorial, porque si vamos a escoger una revista de Elsevier, de Taylor & Francis, de Sage, de Springer, las revistas tienden a respetar y aplicar los criterios del editorial que se anuncian en la página del editorial, pero además pueden agregar criterios adicionales e instrucciones adicionales para los autores específicos de esta revista. Así que tenemos que conocer los dos. Si una revista de una universidad puede ser que la universidad tenga algunos criterios de publicación y la revista lo respeta, pero además introduce adicionales guías para los autores o reglas de cómo someter y en qué formato, en qué dimensión, en qué resolución, quién retiene los derechos de autor, licencia de Creative Commons y así. Así que debemos leer estas guías o instrucciones para los autores, tanto del editorial como de la revista, subrayar y hacer un checklist, qué cumplimos y qué nos falta por cumplir, porque lo van a evaluar antes de hacer cualquier cosa. Va a ser este access review que el editor va a pasar antes de ver si se envía peer review. Así que tenemos dos etapas por superar en el proceso de publicación. Y luego, ¿cuáles son los requerimientos de la revista para someter? Una vez contestadas todas estas preguntas, obteniendo información sobre cada una de ellas, ya podemos acceder a la plataforma editorial, al Editorial Management System y comenzar a subir los archivos junto, por separado, en los formatos que quieren, en colores o no, dependiendo que hemos decidido aplicando diferentes criterios. Y este proceso hay que hacerlo rápido, porque el sistema no va a sacar si tardamos mucho por leer durante el proceso y decidir durante el proceso y vamos a tener un revolú, un problema, porque vamos a tener una parte del manuscrito, de los archivos relacionados con este manuscrito, con un número, y si iniciamos de nuevo, tenemos que rastrearlo para someterle el resto con este número de manuscrito asignado, o si no lo hacemos, se toma como una nueva, como un nuevo sometimiento, no sé si se puede decir de esta forma, como un nuevo trabajo. Y ahí sí que hay una confusión. Así que debemos tener estas claridades de estas informaciones. ¿Qué tipo de revistas existen? Usualmente se clasifican en tres grandes categorías. Revista de investigación científica, de investigación original, que en inglés tienen múltiples términos, research journals, scholarly journals, academic journals, scientific journals. En español se reducen revistas de investigación científica. También revistas técnico-profesionales, que hay profesiones aplicadas donde no solo se hace investigación original científica, también se hacen investigaciones que solucionan problemas prácticos de la profesión, como área de negocios, área de ingeniería, área de arquitectura. Se valorizan mucho las revistas técnico-profesionales también, cuyos nombres en inglés pueden ser cuyos términos practitioner journal o trade journals. De todas maneras, en estas disciplinas se hace investigación científica, pero también se hacen artículos técnico-profesionales y se publican en ese tipo de revistas. Tenemos que pensar qué tipo de manuscrito hemos producido y cuál de estas revistas nos serviría mejor. Eso tiene que ver con la estructura, con los datos que tenemos y con el público a cual queremos dirigirnos. De eso vamos a hablar un poquito luego. Y finalmente hay un tercer grupo de revistas, revistas de divulgación científica y cultural, o llamados magazines en inglés, que pueden ser muy buenas revistas. National Geographic, una revista de divulgación científica y cultural. Muy interesante, una revista de divulgación científica y cultural. Y puedo mencionar otro tipo de revistas. Si queremos dirigirnos a amplio público, ¿podría ser una candidata que me sirve para ascenso y permanencia? Pues no necesariamente. Hay que ver cuáles son los requisitos de evaluación de mi ascenso y mi permanencia. Pero si ya yo he superado estas etapas, y por darle un solo ejemplo, estoy escribiendo algo muy importante sobre las enfermedades cardíacas. Hice una investigación científica de mucho valor y la voy a publicar en una revista de cardiología. Pero también quiero que se entera el amplio público. Yo puedo adaptar una versión y publicarla en una revista de divulgación científica y cultural para que gente laica en área de cardiología, como yo y como muchos que no somos de esta área, podemos comprender este artículo y podemos beneficiarnos de los datos importantes que nos ofrece. Si leo el artículo original de investigación, probablemente no entenderé una serie de datos. Pero si leo la versión adaptada de amplia divulgación para amplio público, probablemente podré entenderlo. ¿Qué criterios se necesitan para evaluar la reputación de la revista a publicar? Lo dividí en dos grupos. Podría dividirlo en tres, internos, externos e individuales, y es perfectamente legítimo. Pero primero me voy a concentrar a los internos y externos, y luego hablamos de criterios complementarios que cada investigador puede ampliar. Los internos son de la universidad, de la facultad, del departamento, y responden a las políticas y a los objetivos, a las metas que tiene la institución, la facultad, el departamento en este momento. Pueden ser conjugados con los externos que nos imponen las agencias acreditadoras nacionales, internacionales y profesionales. Y le voy a dar ejemplo en un momentito. ¿Cuáles son estas agencias acreditadoras que establecen criterios externos? Tenemos en muchos países, en Puerto Rico no los hay, pero en muchos países del mundo sí, agencias que evalúan las revistas nacionales. Le doy dos ejemplos, uno nacional y otro internacional. FECIT es una agencia de evaluación de las revistas españolas, de la calidad de las revistas españolas. Pero igual podría mencionar CAICIT de Argentina, CONICIT de Chile, podría México tiene su agencia nacional, Costa Rica la tiene, Colombia tiene Poblindex, que es un índice de Colombia específico, de las revistas colombianas, que están evaluados y forman el núcleo básico de revistas de calidad de estos países. En Puerto Rico no los hay, pero si queremos publicar en una revista de estos países, podemos utilizar estas listas que producen las agencias nacionales. Igual hay agencias internacionales como Latindex, que es un directorio de Iberoamérica, España, Portugal y toda la América Latina, Hispano y Portugal parlante, parlante, portugués, perdón, parlante, y estas agencias aplican criterios de calidad para seleccionar las revistas que van a entrar en estos índices o estas listas, que hacen las revistas confiables, con buena reputación, como candidatas para seleccionarlas a publicar. Igual agencias profesionales como American Psychological Association tienen sus criterios. Agencias como American Chemical Society tienen sus revistas y sus criterios de calidad. En CATE, en educación. Doble ACSB, en negocios. Tienen criterios de scholarly publishing. Y las facultades, puedo darle el caso de administración de empresas, han tomado los criterios de calidad de doble ACSB y lo han adaptado a los criterios internos a la facultad. Eso quiere la agencia acreditadora, pero la facultad, además de eso, agrega criterios para español, agrega tasa de rechazo, agrega una serie de criterios adicionales. Así que debemos conocer tanto criterios de nuestra institución y sus dependencias más pequeñas en la jerarquía, como las de nuestras agencias acreditadoras externas. He mencionado también Middle State, que tiene todo un estándar sobre este tema. Esos criterios deben servirnos de orientación cuando seleccionamos las revistas, porque no solo nuestro trabajo va a tener reputación y otras cualidades. También estamos aportando a la calidad de las publicaciones de la facultad y de la institución que tienen que ir conjugados. ¿Dónde podemos buscar o identificar revistas del área de mi interés como investigador? En diferentes índices de revistas, en directorios de revistas, como Directorio of Open Access Journals y otros que voy a mencionar luego, en diferentes rankings de revistas, lo nombro uno por uno, porque un ranking tiene un propósito, un directorio y un índice tienen otros propósitos. El ranking evalúa el prestigio por diferentes parámetros y clasifica las revistas según su prestigio. Un directorio evalúa la calidad, no el prestigio, la calidad es parte del prestigio, pero no evalúa cuántas citas tiene, cuántas menciones, factor de impacto, de uso. Solo evalúa la calidad de las revistas en sí, descarta las revistas de baja calidad o revistas depredadoras y califica las revistas de buena calidad. Pero tenemos que saber distinguir por qué tenemos tantos nombres, índice, directorio, ranking. Y para complicarlo más, agrego también title list o publication list de diferentes bases de datos y de diferentes editoriales y publisher journal suggesters. Y le pongo un signo de interrogación. Eso es bien intencional. Si los primeros tres aplican criterios de calidad transparentes, el title list de la base de datos y publisher journal suggesters no transparentan estos criterios. Si es que aplican algunos, no los conocemos. No están publicados. Por ende, en el title list de la base de datos y de los editoriales, puede haber revistas de muy buena calidad y puede haber revistas de muy baja calidad y puede haber revistas depredadoras. Por esto, se dio el taller anterior para que, si van a utilizar estas dos herramientas, title list de alguna de la base de datos que suscribimos o van a entrar en la página del Sevier, de Wiley, de Springer, de Emerald, que aquí le voy a poner un ejemplo. Y están los enlaces donde pueden ver. Yo voy a abrir solo el primero para que tengan una idea. Vamos a encontrar todas las revistas que coinciden con mi palabra clave o que tienen algo en común con mi resumen, si busco por resumen o por palabra clave, y me van a recomendar una serie de revistas, pero la evaluación la tengo que hacer yo. Los criterios de calidad lo tengo que establecer yo. Los criterios para asegurarme, perdón, que no es una revista depredadora, lo tengo, estos filtros lo tengo que pasar yo. En los primeros tres índices, directorios y rankings, sobre todo en los directorios y rankings, ya sabemos que están descartadas revistas de baja calidad que no han cubierto estos criterios. Así que ahí tenemos nuestro trabajo un poquito más ligero. Pueden entrar en alguno de estos enlaces en Journal Finder del Sevier y van a ver, se le presenta un browser y le dice, puede someter el resumen para que le indicamos qué tipo de revistas puede utilizar o puede poner la palabra clave que tiene de su manuscrito y nosotros también la recomendamos. tiene las dos formas en cuáles puede identificar revistas. Así que puede utilizar cualquiera de las dos formas nuevamente a la salvedad que los criterios de evaluación lo tiene que aplicar el autor del manuscrito. y no confiarse, no, si es del Sevier sé que son buenas revistas, si es de Emerald, no. Ya hablamos en el taller pasado que ya es conocido que en estos editoriales también se cuelan revistas depredadoras y también hay revistas de baja calidad que no son depredadoras, pero no necesariamente son lo que nosotros interesamos que sean. Aquí quiero hacer una aclaración antes de entrar en la materia de los índices, de los rankings y de los criterios. Tenemos que distinguir los dos procesos, buscar e identificar un par de revistas para publicar. Nosotros para identificar revistas sobre mi tema vamos a utilizar, vamos a realizar búsquedas en los índices, directorios, journal rankings que conocemos y que entendemos que nos van a servir o que nos recomienda un bibliotecario. Pero para, ahí vamos a encontrar bastante revistas de nuestro área de interés que cubren nuestro tema, pero para seleccionar las que sí nos interesan tenemos que aplicar una serie de criterios de calidad para internos, externos e individuales para valorizar la calidad de estas revistas que nos parecen bien, asegurarse que no solo nos parecen, sino que responden a nuestras necesidades, leer, buscar la guía de autores, leer todo lo que se nos pide, asegurarnos cumplir y lanzarse con el proceso. así que estamos hablando de dos cosas diferentes, buscar revistas y seleccionar, no cogemos la primera dos o tres porque a la vista parecen bien o son de un editorial de renombre, no necesariamente una buena práctica, puede arrujarnos muchos problemas. ¿Dónde buscamos revistas para publicar? Perdón, buscamos o identificamos tanto en herramientas comerciales que suscriben nuestras instituciones año tras año como en herramientas gratuitas confiables. las herramientas que suscribe el recinto de Río Piedras, hago la salvedad porque creo que por lo menos las primeras tres con seguridad solo lo suscribe Río Piedras, las últimas dos no les sé decir y las gratuitas lo pueden tener todos los que quieren tenerlo y consultar. Las herramientas que tenemos en la página de Sistema de Bibliotecas que suscribimos en Sistema de Bibliotecas para toda la comunidad universitaria son la número uno por excelencia en publicación científica que el Journal Citation Report antes era de Web of Science ahora es de Clarivate Analytics que es la compañía que adquirió estos índices Science Citation Index Social Science Citation Art and Humanity toda la gama de ediciones de Web of Science incluyendo Journal Citation Report Emerging Sources Citation Index que también lo produce Web of Science son revistas el nombre lo dice revistas emergentes revistas que están bajo evaluación anual para pasar en la Core Collection en Social Science o en Science Citation Index o en Art and Humanity Citation Index pueden pasar y pueden salirse por completo de Emerging Sources Citation Index dependiendo si mejoran o empeoran su calidad editorial y de contenidos así que cada año estos índices se actualizan entran nuevas revistas salen revistas algunas suben calidad otras bajan calidad están bien actualizados pueden ver inclusive la tendencia si la revista está mejorando si la revista está empeorando o bajando su calidad si buscan y comparan varios años si quieren ir muy a la segura otra herramienta es Cabell's International Journals lo mencionamos en el taller pasado por los Predatory Reports que genera pero igual podemos trabajar identificando revistas de buena calidad y verificando revistas si yo escojo una revista y me interesa puedo ojear en Predatory Report más en Bell List más en otras listas que hay de revistas depredadoras para asegurarme que mi revista no está en una de estas listas el índice de la agencia española de investigación científica índice CIS o SINDOC CIS como se conocía antes la mala noticia que tiene este este signo de atención rojo es que ya va a dejar de actualizarse no sé por qué porque es una excelente herramienta de trabajo pero no hace mucho salió esta noticia así que por el momento se puede consultar a la salvedad que no se va a actualizar pueden utilizar la lista de FECIT que la agencia que evalúa las revistas igual le va a servir pero con esta herramienta hay que tener esto pendiente y HAPI Hispanic Periodical Index esos son de revistas en español publicadas en Estados Unidos se suscribe por sistema de bibliotecas no diría que la mejor herramienta pero aplicándole criterios adicionales de evaluación bastante no puede servir si solo la utilizan sin aplicar criterios adicionales no lo recomiendo pero ya eso es decisión de cada investigador y las herramientas gratuitas SAIMAGO que una herramienta que mantienen varias universidades españolas y Scopus de Elsevier es gratuita por el momento van a ver luego voy a enseñarle cada no cada una pero la mayoría de ellas MIAR era una base de datos que ofrecía ranking ya dejó de ofrecerlos pero evaluó la calidad de las revistas y ofrece más de 17 mil revistas que cumplen varios criterios de calidad y que puede servir bastante para revistas usualmente Journal Citation Report Cabels Happy sobre todo la primera dos Journal Citation Report y Cabels le van a van a tener un gran sesgo hacia revistas en inglés y revistas de de gran prestigio Saimago es un poquito más equitativo en este sentido incluye bastante revistas en otros idiomas MIAR incluye bastante revistas en español y portugués también le puedo recomendar a Will Harsing Journal Quality List solo que esta lista se puede utilizar para todas las áreas de negocios economía y psicología industrial para otras áreas no se puede recomendar porque no acoge revistas de otras áreas catálogo de Latindex para revistas predominantemente en español y portugués también hay revistas en inglés que se editan en Iberoamérica pero hago la salvedad que es catálogo Latindex tiene tres productos lo vamos a ver en un momento los que pueden utilizar para buscar y seleccionar revistas el catálogo Cielo que es Scientific Electronic Library Online es un abreviado en una base de datos igual de Iberoamérica aplica criterios de calidad bien rigurosos igual que Latindex igual que Redalic que todas son base de datos de Iberoamérica y aplican una batería de criterios de bastante criterios muy rigurosos y las revistas que incluyen pueden contarnos como revistas de buena calidad revistas confiables para ser seleccionados a publicar igual se puede consultar Cielo Citation Index porque puse este signo rojo atrás del nombre del índice porque solo se puede consultar desde la página de Web of Science así que si no lo suscribimos en Río Piedra si lo tenemos no nos va a servir pero Cielo como base de datos sí su lista de revistas seleccionados sí así que tenemos que separar estos dos productos Cielo Citation Index es un índice que ofrece Web of Science de Cielo pero Cielo en sí como base de datos es gratuita podemos utilizar ambas si tenemos acceso a la segunda y si no solo Cielo Redalic igual dije una base de datos iberoamericana aplica como 60 criterios de calidad para seleccionar las revistas todas estas bases de datos Latindex Cielo Redalic DOA Directorio of Open Access Journals tienen transparentados publicados los criterios de calidad que emplean para incluir o excluir revistas en sus productos así que pueden ojearles si les interesan y confiar en los productos que les ofrecen son bastante así que no creo que alguien tendrá dificultad de identificar las revistas para publicar el Journal Citation Report de Web of Science o Clarivate Analítica ahora se puede acceder desde el portal de sistema de bibliotecas la dirección la deben conocer la mayoría esa es la dirección van van a recursos en el menú horizontal que se les despliega va a salir un submenú el tercer la tercera opción es base de datos de A a Z lo van a abrir van muy rápido van a ir a la letra W porque siguen llamándolo Web of Science tradicionalmente aunque la empresa que lo mantiene que económicamente que lo adquirió es Clarivate W el primer producto que se le va a desplegar es Web of Science ya ven aquí arriba dice Clarivate y debajo dice Web of Science esa es la página que van a ver cuando abren Web of Science aquí a la extrema derecha arriba van a ver productos y en los productos pueden ver todo lo que lo que ofrecen Web of Science y lo que nosotros podemos consultar seleccionar lo que nos interesa eso es lo que van a ver en productos la lista máster de de revistas que incluye la core collection de Web of Science van a ver Inside Benchmarking Analytics eso son unas analíticas de publicación científica que interesan un público bien específico Journal Citation Report del cual hablé que pueden utilizar para seleccionar revistas top de su área Essential Indicators y EndNote que un gestor bibliográfico EndNote nosotros no tenemos la versión completa yo no lo recomiendo mucho pero los estudiantes de naturales no sé si por la influencia de los profesores muchas veces lo prefieren eso es su derecho si quieren una versión más limitada yo personalmente recomiendo Sotero o Mendeley que son versiones más completas pero eso ya es bien individual pues seleccionan Journal Citation Report y cuando abren Journal Citation Report van a ver que tienen cuatro diferentes opciones de buscar revistas lo van a ver aquí arriba en el menú horizontal y lo van a ver aquí abajo donde está la segunda flecha roja pueden buscar por título de la revista por categorías o por grupos temáticos por editor que publica las revistas que le interesan y por países por ejemplo yo no me recuerdo el nombre de la revista exacto para buscarla por categoría no sé orquídeas a qué si van a botánica biología o a qué categoría exactamente buscarlo no sé quién la publica pero sé que la mejor revista de orquídeas en el mundo y se edita en Costa Rica puedo buscarla por país así que dependiendo de qué data usted tiene puede buscar de cuatro diferentes maneras si va a buscar por título de la revista aquí donde está la primera flecha roja escribe en el título le dan a la lupita de buscar y le va a desplegar la revista que le interesa supongamos que yo quiero buscar la revista psychological review que ya yo hice una búsqueda y un print screen por si acaso me falla el internet hasta ahora no ha fallado pero ya ya la experiencia nos enseña inmediatamente yo pongo la primera palabra psychological se me despliegan todas las cinco revistas que comienzan su título con esta palabra como a mí me interesa la segunda la escojo le doy click sobre esta revista psychological review y me va a llevar a la página de la revista psychological review me va a dar toda la data ISBN de variante impreso electrónico si la revista está en algún índice de la core collection también me lo va a decir en journal information aquí están los ISCN el título abreviado aquí está la información sobre la revista a la derecha van a ver que tienen que está en social science citation index de la core collection que se publica en inglés por american psychological association desde 97 cuál es la dirección física de la revista y que se publica seis veces al año quiere decir que cada dos meses más abajo si hago deslizamiento con mi mouse voy a ver el desempeño de la revista el journal performance voy a ver el journal impact factor voy a ver la cantidad de citas cantidad de documentos publicados aquí ven una parte porque un print screen pero ya ven cuál es journal impact factor cuáles son aquí ven la segunda parte de la pantalla que la dividí en dos para que sea leíble van a ver la evolución del impact factor de los últimos cinco años van a ver que está bajando la calidad de la revista pero todavía sigue siendo una revista top van a ver los artículos más citados los documentos citables una serie de datos que a un investigador le hacen mucho sentido para escoger la revista y a un investigador de área de ciencias de información como vi que hay colegas entre los asistentes y como yo no puede servir para hacer una investigación sobre la calidad de la revista sobre una serie de 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 cosas propias de nuestra disciplina toda esta información le permite como investigadores decidir si esta es la revista que le interesa o no este journal impact factor siempre tienen que mirarlo hago la salvedad tienen que mirarlo y lo subrayo en el contexto alguien si hay personas de ciencias naturales dirá no esa revista no es de buena calidad un factor de impacto 5.4 cuando una de química tiene 16 18 20 y más de impact factor perfecto pero dijimos de química tienen que comparar la revista que escogen con el conjunto de su disciplina nada más sé que los académicos que evalúan nuestro desempeño académico a veces tienen intenciones buenas pero mal fundamentadas por decirlo de una manera elegante y lo comité de personal omiten estos talleres por ende aplican unos criterios publicar en revistas de factor de impacto tanto yo creo que es un grave error poner esta camisa de fuerza porque si en una facultad se adopta este criterio y se promedia tendremos tremendo problema en psicología un factor de impacto 5 se logra bien en trabajo social en antropología en ciencia política un factor de impacto 5 es casi imposible así que si esta facultad en este caso cito ciencias sociales porque la revista es de ciencias sociales pero lo mismo va a ocurrir en ciencias naturales química tiene una dinámica muy distinta que matemática y ciencia de cómputos y muy distinta de ciencias ambientales así que tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos mecánicamente criterios de calidad para evaluación de nuestra labor académica y máxime cuando no lo conocemos muy bien eso lo digo con toda la responsabilidad que quiero decirlo porque es muy importante puede significar muchas frustraciones para muchas personas y frustraciones injustas que es lo peor bien también podemos buscar por grupos tal como dije por grupos temáticas además porque por títulos en journal citation report si escogemos la categoría grupos la flechita se lo señala le dice que hay más de 254 grupos o categorías y cada cual se subdivide por ejemplo ciencias agrícolas se divide en 7 subcategorías arte y humanidades en 8 biología y bioquímica en 34 y le dice la cantidad de categorías subcategorías que tiene cantidad de revistas y cantidad de artículos cada uno de estos números se puede abrir y mirar cuáles son los grupos cuáles son las revistas cuáles son los artículos así que hay que invertir un poco de tiempo cuando vamos a seleccionar las revistas porque no es un trabajo le dedico 15 minutos antes de comenzar no 15 minutos no a lo mejor necesita un día y más si no tiene mucha destreza bien emerging sources citation index que del mismo web of science indico que no calcula journal impact factor journal impact factor solo y únicamente lo calcula journal citation report los demás índices tienen sus propios indicadores de calidad que los índices de predadores y la métrica de predadoras ya vimos en el taller pasado lo pueden llamar global impact factor o solo impact factor para enmascararlo y hacer lo que se parezca a journal impact factor pero no tienen nada que ver con este indicador journal impact factor es propio de web of science de journal citation report a pesar que emerging sources citation index no calcula impact factor si aplica criterios de calidad para seleccionar las revistas que entran y pueden buscar revistas de calidad entrando tal como le enseñé en los productos de web of science buscando emerging sources citation index buscando por título de la revista que le interesa o yéndose directamente de master journal list de clarivate pueden inclusive descargarlo y tenerlo en su computadora y consultarlo cuando le interesa ahora hay que fijarse bien si en master journal list de core collection o de emerging sources citation index los dos le van a servir pero para core collection tienen mejores criterios para seleccionar y más cortos como journal citation report el master list es confiable pero una lista larga con todas las disciplinas así que para core collection recomiendo que vayan a lo más corto eso ya lo vimos donde está emerging sources porque se me cambia tan rápido todo ok llegué donde quiero llegar el otro producto hasta aquí vimos journal citation report y emerging sources citation index de web of science el tercer producto que suscribimos y que yo mencioné en la tabla de herramientas comerciales el cabel international journals se busca nuevamente en la página del sistema de bibliotecas recursos bases de datos la letra c y creo la primera opción sale cabel international journals simplemente si quieren recordar vuelven tres o cuatro diapositivas adelante donde mencioné cómo se entra en web of science es la misma lógica único que con otra letra con c buscan cabels y buscan tienen journal analytics donde pueden buscar revistas que han sido valorizadas y ver todo su desempeño o si quieren asegurarse que una revista que han escogido es buena y no saben dónde ir pueden ir en predatory reports poner el título de la revista y ver si la revista está ahí o no aquí está el print screen de cabels journal analytics para seleccionar revistas le va a traer todo el desempeño qué es la edita cuáles son los datos de alt metrics frecuencia qué tipo de peer review aplica cuál es la tasa de rechazo todo información completa en predatory report que el segundo botón le va a traer todas las revistas depredadoras espurias fake journals llámenlo como sea y le va a decir para cada revista cuántas violaciones tiene para ser nombrada como depredadora además en el en el en la cajita roja le permite descargar 10 y 7 mil 86 revistas que están bajo revisión en predatory report pueden descargarlo el larguísimo no sé si alguien lo desea hacer pero puede hacerlo así que cuando hablamos de prácticas depredadoras tenemos una muestra bastante grande de revistas aquí y aparte de eso podemos tener de conferencias de editoriales de todo lo que mencionamos en el otro taller yo le voy yo seleccioné al azar una revista de este predatory report que 4D International Journals for Technology and Science el título cuando comienza siempre con International hay que tomarlo con cuidado segundo Technology and Science como que un área muy amplia la revista dice que de acceso abierto pero no por esto la revista es depredadora pero porque igual puedo mostrar miles de revistas de acceso abierto de excelente calidad y muchas comerciales que son depredadoras así que dos cosas ya no lo debemos confundir ya eso lo hablamos dice que esta revista tiene 10 violaciones cuál es el área que cubre ciencia de cómputo es economía y finanzas como que estas áreas no me hacen sentido porque están juntas pero eso es lo que dice que cubre cuáles son las violaciones no tiene nombrado el comité editorial en la página web la página web no está clara y no explica el proceso de peer review los artículos que están publicados retrospectivamente no se ven o si algunos números se ven faltan artículos faltan números ya tenemos problemas con la cobertura retrospectiva dice falsamente que está indizada en scopus directorio of open journals journal citation report y cabel así que si una revista le dice eso verifícanlo eso lo hablamos y es el índice de mayor autoridad dice que está indizada pero cuando se verifica obviamente resulta que no el website no identifica quién es el editor que está detrás de esta revista y si se deslizan con el cursor se van a dar cuenta como el print screen se ve parte de las violaciones pero pueden ver las 10 así que le explica prácticamente cuáles son los criterios que deben mirar de los cuales hablamos en en el taller pasado eso es muy valioso porque educa el investigador de qué tiene que mirar cuando va a seleccionar una revista no importa en qué índice utilizó ser un poquito desconfiado a pesar de y sabemos que a veces las recomendaciones de los colegas intencionalmente o no también pueden jugar en un mal papel hubo una grafiquita que le mostré en el taller pasado de las razones por las cuales se publica en revistas depredadores una era sugerencia de colegas de la global survey global research survey así que cuidado saimago journal rank es una herramienta gratuita la pueden acceder desde google desde safari desde cualquier buscador que ustedes utilizan simplemente ponen saimago o saimago journal rank y le va a desplegar la página si van a abrir la página de saimago se le van a desplegar journal ranking country ranking y otras informaciones que ofrece este este índice nosotros lo que queremos saber el journal ranking queremos conocerlo para seleccionar la revista seleccionamos journal ranking y no permite buscar revistas por materia por categoría temática por ejemplo escojo ciencias sociales y luego escojo psicología o escojo ciencias naturales y luego biología o ciencias ambientales en primera cajita ciencias naturales en la segunda ciencias ambientales puedo limitarlo quiero revistas de esta área pero solo de tal país por ejemplo si trabajo con ciencias ambientales pero con un tema de ambiente de trópico puedo escoger revistas de trópico de filipinas de india de costa rica de otros países que investigan temas ambientales propios del trópico así que puedo utilizar diferentes filtros para llegar rápido donde yo quiero en este caso también pueden escoger y yo lo saqué aparte para que lo vean por tipo de publicación pueden buscar revistas continuaciones o serie de libros conferencias y conference proceedings o actas publicables y revistas técnico profesionales o trade journals eso hace esta herramienta única además que gratuita ya web of science comenzó a trabajar un book citation review y probablemente pronto sacará también algo de libros pero por el momento libros y conferencias y proceedings y trade journals lo van a tener que buscar en Saimago Journal Rank yo decidí de seleccionar una categoría ciencias sociales y luego trabajo social para ver qué hay me dice que tienen 57 revistas de esta disciplina pero además me permite filtrar si quiero que las revistas sean solamente de acceso abierto que sean solamente de la base de datos cielo o que sean de revistas de web of science así que yo puedo seguir filtrando estas 57 revistas marcando otros filtros que tengo adicionales y otro dato para cuando trabajan con estos índices pueden buscarlo por año pueden buscarlo retrospectivo para los por ejemplo si como este taller se ofrece amplio público a investigadores a estudiantes graduados a personas colegas que posteriormente pueden formar parte del comité de personal y yo tengo que evaluar un trabajo para ascenso permanencia y la revista ahora mismo está ensaymado pero la busco en la fecha que se publicó el trabajo y ya yo he tenido esta experiencia proveyendo información a facultades no estaba y la facultad pide que está en estos índices pues ya tenemos un problema así que hay muchas sutilezas que tenemos que ir conociendo en el mundo de de publicación científica y su valorización de toda manera aquí van a ver una serie de una lista de revistas seleccionadas según criterios de calidad y van a ver que SAIMAGO tiene su propio indicador que se llama SAIMAGO Journal Rank y divide las revistas en cuatro cuartiles cuartil 1 2 3 y 4 saben lo que eso es estadística súper básica el primer cuartil son las revistas de mejor calidad se distinguen por colores Q1 significa cuartil 1 y le va a dar el H index el índice de SAIMAGO y le va a dar una serie de datos sobre esta revista de dónde cuántos documentos citados citadas citables tiene si quieren abrir la revista pueden dar directo al título y le va a desplegar una serie de informaciones que vamos a ver los demás cuartiles el primer cuartile verde segundo si no me equivoco es amarillo el tercero en naranja y el cuarto en rojo van a ir cambiando los colores pero siempre va a decir Q1 2 3 o 4 y va a decir toda la demás información para cada revista específicamente yo escogí la revista social work que así se llama le di click al título y me dice cuáles son las áreas que cubre trabajo social sociología y política y ciencias políticas una revista americana le da el iscn de la revista revista de oxford university press slh index es importante lo que publican en áreas competitivas conocer estas cosas cobertura de 56 a 2020 ya la revista se edita casi 60 años obviamente tiene larga pervivencia eso no da garantía que no sale un año y luego se desaparece y vuelve y sale porque eso otro problema cuando las revistas no tienen suficientes publicaciones para mantener su frecuencia lo sacan de todos los índices porque un criterio de calidad y le manda a la página web de la revista para seguir mirando si se deslizan por la página esa es la segunda parte que está abajo le va a decir de los cuartiles cómo ha evolucionado la revista desde el año que fue incluida en Saimago desde 99 hasta 2020 ha mantenido la calidad estable por 5 o 6 años luego bajó volvió y subió volvió y bajó y ahora volvió subió y le da algo muy valioso y eso los profesores lo han utilizado por mi recomendación si esta revista por alguna razón no le satisface Saimago Journal Rank ven en la cajita roja le dice Find Similar Journals y le lista una serie de revistas similares a estas por cobertura temática y por desempeño así que pueden ver cualquiera de estas revistas como una segunda opción de publicación o una tercera opción porque siempre recomendamos que nunca escogen una sola revista si no tienen mucha destreza no la seleccionaron bien o algo no cuadró tienen plan B inmediatamente pueden aplicarlo y seguir el proceso de publicación pero nunca simultáneamente así que así funciona Saimago el catálogo de Latindex otra herramienta para revistas de Iberoamérica esa es la página de Latindex le he señalado varias cosas cuando la abren van a ver que tiene directorio y catálogo y ahí van a ver los números que tienen cada producto el directorio simplemente identifica la revista si lo incluye no aplica ningún criterio de calidad por eso lo descartamos como herramienta para publicar revistas para perdón para escoger revistas sin embargo tienen el catálogo que si aplica 38 criterios de calidad y ven la diferencia de cantidad de títulos que hay en directorio y en el catálogo existen identificadas en Iberoamérica más de 27.000 revistas impresas y electrónicas pero sin embargo el catálogo solo incluye 3.337 quiere decir que el filtro de calidad achicó esta población bastante y el catálogo incluye solo revistas electrónicas así que y no son todas del directorio porque si se fijan en el segundo producto revistas en línea en Iberoamérica se editan más de 13.000 pero 10.000 están descartados porque no cubren los criterios de calidad eso inspira confianza en el proceso de evaluación y selección del catálogo más los criterios están transparentes y lo pueden conocer y pueden abrir y buscar por categorías por temas por países igual que en Saimago Journal Rank e identificar las revistas que le interesan e ir directo a la página con toda la información Cielo dije que otra base de datos gratuita para buscar revistas así luce Cielo tienen collections y journals y las revistas lo pueden buscar por orden alfabético que es la primera opción o por editor y en la segunda opción por categoría temática Ciencias Sociales Aplicadas Ciencias Biológicas Ingeniería Agricultura Ciencias de la Salud y así sucesivamente pueden escoger cualquier forma si yo escogí por orden alfabético en este caso no fue así fue por por categoría temática Ciencias Sociales Aplicadas me dice que hay 501 revistas ese número cambia diario porque se incluyen nuevas revistas así que el print screen le puede decir uno y mañana que sea una más una menos o dos en cada base de datos porque se actualizan diario así que aquí van a ver en orden alfabético todas las revistas y le va a decir la bolita verde delante de cada título significa que la revista es activa arriba lo explica y la roja significa que la revista está descontinuada es una información también importante para saber escogemos la revista que nos interesa le damos clic y nos lleva a la página de la revista donde te dice cómo llegar a la página web porque es la página web de la revista en cielo pero la revista propiamente dicha tiene su página web podemos llegar a ella en el cuadro rojo no indica no da información sobre la revista sobre el comité editorial podemos ir directamente a las instrucciones para los autores y te da las métricas de la revista dónde está indizada qué indicadores de impacto y de uso tiene más quién la publica pueden verlo aquí quién la publica cuáles son la ISCN de la versión impresa y la versión electrónica y una serie de información importante en este caso una revista de educación que simplemente escogía al azar pero la estructura el interfase para cada revista va a ser bien similar cuando vayan a la revista en EBSCO y le pueden ver el número actual los números anteriores autores una serie de informaciones que le transparentan todo el contenido de la revista le mencioné esta aplicación Publish or Perish está disponible para computadora con Windows y para Mac sistema operativo Mac OS así que lo que tienen que hacer poner en internet Ann Will Harsing Publish or Perish le va a llevar a la página web de la investigadora australiana que quedó esta herramienta que se llama Ann Will Harsing y hay que descargarla en su computadora y actualizarla periódicamente es muy muy útil esta es la página Harsing.com aquí le va a dar toda la información de cómo descargar Publish or Perish para Windows y más para abajo para Mac OS cuando descargan la herramienta van a ver un iconito azul que tiene esta letra H que ven arriba al extremo izquierdo del print screen esta letra H le va a indicar donde en su en sus aplicaciones en su computadora pueden abrir Publish or Perish y va a desplegarse esta pantalla lo que tienen que hacer es especificar de qué sitio van a cosechar información puede hacerlo Crossref no lo puede hacer porque no lo suscribimos una herramienta por pago por Google Scholar si lo puede hacer por Google Scholar Profile si lo puede hacer por PubMed no lo he probado pero se supone que se puede hay que probarlo OpenAlex una herramienta nueva que se lanzó ahora tengo que hacer la prueba si se puede utilizar con Publish or Perish Copus no podemos porque no lo suscribimos y Web of Science lo probé pero no sé si necesita alguna configuración porque no lo logré pero por el momento por Google Scholar y Google Scholar Profile pueden trabajar sin problema escriben el nombre pueden buscar por autores para ver cuántos citas y cuánto H-Index tienen y G-Index y por títulos de revistas para escoger y publicar así que nuevamente se puede utilizar para establecer y evaluar los méritos de un investigador y de una revista y le va a dar toda la información que necesitan aquí eso es lo que va a salir cuando quieren buscar pueden poner el nombre del autor y poner por ejemplo lo voy a evaluar en cinco años pongo el nombre y aquí especifico de qué año a qué año le doy search y aquí me hace un despliegue de cuánta cita cuántas publicaciones qué H-Index que G-Index tiene y estos resultados lo puedo descargar o lo puedo copiar o lo puedo imprimir puedo hacer lo que yo quiero lo mismo pueden hacer con las publicaciones ponen el título de la revista cualquiera que sea recomiendo que pongan ISSN y los años que le interesan porque hay revistas que tienen nombres parecidos o iguales y puede salirlo es salirle información errónea sin embargo ningún ISSN coincide con la de otra revista aunque se llaman de manera igual así que si ponen el ISSN también van a la segura y hacen lo mismo buscan y descargan todos los resultados y evalúan todo lo que necesitan hasta aquí con las herramientas le di muchísimas y la información es muy técnica si alguien tiene duda y no ha podido expresarse en unos minutos termino con lo que falta y y tenemos oportunidad de cuestionar de de aclarar de de conversar hasta aquí eran las herramientas que aplican su propio criterio y cuyos criterios de calidad podemos conocer herramientas que nos pueden ayudar a identificar revistas por su factor de impacto por si hay mago journal rank por si son depredadoras o no o por H index o por lo que sea pero hay una serie de criterios adicionales que debemos seleccionar utilizar para seleccionar la revista apropiada de manera bastante precisa primero qué tipo de revista busco y eso va a depender del tipo de manuscrito que yo he hecho si es una nueva metodología de enseñanza si es un artículo de investigación original si es una revisión de literatura hay que asegurarse ir a la página web de la revista y leer qué tipo de artículos incluye hay revistas de investigación científica que incluyen por decirle algo 75% de artículos originales pero otro 25% que pueden hacer revisiones de literatura ahí tienen chance pero si la revista solo publica 100% artículos de investigación original esta revista no puede servir para su propósito si tiene artículos de revisión de literatura así que es un detallito importante para comenzar la cobertura temática de la revista la política de la revista y donde dice about o sobre la revista indica qué temas cubre la revista es muy importante conocerlos porque la revista puede ser de educación por decirle algo o de psicología o de biología pero no necesariamente incluir el tema que a mí me interesa por ejemplo puede haber si yo publico de educación en general y la revista cubre todos los temas fantástico pero si yo publico de educación preescolar o de educación en lenguas nativas a lo mejor no cubre este tema pero hay otras revistas que sí así que tengo que leer bien la cobertura temática otra otro criterio importante es nuestro público meta el auditorio al cual nos dirigimos tal como dije si son los académicos si son los expertos en el área la revista tiene que ser de investigación científica o técnico profesional si nuestro público son la gente que practican la profesión por ejemplo en bibliotecología yo puedo hacer un artículo de investigación científica pero igual puedo hacer un artículo que plantea solución de un problema práctico que enfrentan mis colegas bibliotecarios de miles de cosas y es y lo puedo publicar en una revista técnico profesional y es completamente válido y ahí tengo que saber qué escoger y dónde buscarlo la apertura de la revista esto no lo había mencionado hasta ahora y este criterio es relativamente nuevo desde que entró el concepto de open access en las en las últimas décadas de en la primera década del siglo actual en las últimas dos décadas que hemos vivido pues qué quiere decir la apertura de la revista que la revista puede ser de acceso abierto y permitir distintas cosas igual puede ser revista comercial y permitir al autor distintas cosas qué quiere decir esto el próximo taller le va a invitar y le va a hablar sobre este tema un poco más amplio la lema publisher perish se ha ido modificando con el crecimiento de la cantidad de revistas con el la presión de que publiquemos y investigue investiguemos más y más y la cantidad de revistas se duplica prácticamente anual y o cada dos años así que no tenemos la misma cantidad de revistas ni de la misma cantidad de millones de artículos que salen al año pero además las disciplinas más competitivas requieren que nos citan que tenemos impacto y la agencia de financiamiento la agencia que proveen fondos externos también lo exigen así que tenemos que pensar en el prestigio y en el impacto de la revista también que son dos cosas diferentes pero también yo tengo que pensar que si una revista es de un editorial como el Sevier como Sage como Springer como Emerald Taylor & Francis y yo escribo en español y escribo sobre temas locales quien quien tiene más posibilidad de leerlo pues quien se interesa de estos temas los investigadores de estos países o de países con condiciones similares por ende si publico en estas revistas me arriesgo que muchos de estos países no tienen fondos para suscribir estos paquetes tan costosos abusivamente de los grandes editoriales pues no tendrán acceso pero igual los grandes editoriales bajo la presión de la del movimiento de acceso abierto comenzaron un poco a abrirse a liberar su monopolio de los contenidos y hacer los famosos embargos de un año y luego ofrecer acceso abierto gratuito por pago o de diferente forma este delayed open access esto tiene que necesita de nosotros como investigadores educarnos cuál es la apertura de la revista cuando selecciono la revista utilizar este criterio también y las herramientas que me permiten hacer esto son Sherpa Romeo que una herramienta de Gran Bretaña incluye mayormente revistas en inglés pero no exclusivamente y Dulcinea que una herramienta española que incluye mayormente revistas en español de países de habla hispana no solo de España pero no exclusivamente las revistas que se indican en estas dos herramientas están divididas actualmente en tres categorías antes eran cuatro y se distinguen por color verde azul y blanco la categoría verde son las revistas de mayor apertura que más cosas le permiten al autor que haga con su manuscrito publicado y las blancas son las más cerradas que prácticamente o no permiten nada o permiten muy poco pero para saber cuál es la apertura de mi revista y de mi editorial yo tengo que ir a una de estas herramientas y consultar y lo voy a mostrar ahora y luego vuelvo a esta misma diapositiva esa es la Sherpa Romeo usted en el browser en la cajita pone el título de la revista y lo busca o el título del editor que publica la revista y lo busca puede buscar también por país si eso es lo que le interesa va pone en internet Sherpa Romeo o copia la página el enlace de mi presentación lo abre busca en search y con título de la revista escoge lo que necesita yo escogí al azar una revista en español a propósito para que vean que no exclusivamente para revistas en inglés escogí una revista española anuario de literatura comparativa te da toda la información sobre quién la edita el enlace de la página web que está indizada en DOA que no requiere pago ahí le dice request cargos por publicación a APC y dice que no lo requiere así que no tienen que pagar y le da información sobre las políticas de publicación qué tipo de revista de acceso abierto no tiene embargo utiliza una licencia determinada de creative commons pero sin embargo abajo le dice que le permite dice que la política estoy leyendo en inglés y hablando en español así que la política de la revista no permite compartir la pdf la versión que tiene la revista en sus perfiles de investigadores llámese ResearchGate llámese Academia llámese Loop llámese Google Scholar no permite la versión aceptada por la revista y no permite la versión sometida tienen que ver si permite algún tipo van a poner el título de su publicación en su perfil donde sea que lo tengan por eso vamos a hablar el próximo taller de estos temas el título y enlace al website de la revista más nada pdf nada preprint o postprint nada porque la revista no lo permite probablemente una revista blanca de categoría blanca por ende eso es lo que hay y la revista es de acceso abierto y cuando vas a la página web de ella quien sea lo va a conseguir y usted le facilita esto por el enlace en una revista del seviero de taylor and francis o de cualquier editorial puede permitir lo mismo pero a veces dice el costo y lo dice lo transparenta no nos engaña el costo para que el pdf de su artículo esté disponible de inmediato son 400 dólares nada más si lo paga nosotros lo liberamos de embargo si no espera un año y nosotros mismos lo liberamos ah pues perfecto no me sobran 400 dólares así que yo voy a esperar punto y los lo libera en acceso abierto pero para eso yo tengo que haber leído la política de acceso abierto o buscado la revista en Sherpa Romeo o en Dulcinea para no cometer este error porque yo sigo siendo el autor el derecho moral es mío pero no derecho de la explotación de la obra que yo produje y eso lo define la licencia de Creative Commons y la política editorial del editorial en este caso grande o pequeña así que necesitamos conocer esto y no cometemos errores porque eso puede ser un error legal que termina en una demanda no solo que es dolor de cabeza Dulcinea luce así y hace el mismo trabajo le dije predominantemente para revistas de habla hispana le dice el enlace lo pueden ver en la presentación derecho de explotación y permisos para el auto archivo de revistas científicas españolas repito deberían corregirlo y poner iberoamericanas porque hay revistas puertorriqueñas colombianas de otros países abajo le explica las categorías y le dice que son las mismas que Sherpa Romeo verde azul y blanca y le da la cantidad de revistas que incluyen cada cual yo puse una revista de recinto que es fórum empresarial está en ambos índices y le dice que permite fórum le da toda la información así que si alguien quiere publicar de afuera en fórum o desde el del puerto rico tiene toda la información dice que el color romeo verde pero ustedes pueden subir en su perfil le explica que licencia tiene post print versión editorial post print versión corrigida del autor y pre print versión sin evaluar ahora falta saber si yo puedo publicar versión pre print antes de evaluar en mi perfil y luego someter si hago eso ya no puedo publicar pero si lo hago después no es un error también este detalle tenemos que recordarlo y vuelvo y repito son muchos detalles por eso hablamos de digital research literacy y eso es parte de ella y enseñamos esto porque el mundo se torna muy complejo el mundo de la publicación científica y estamos tratando de ser de ayuda además de la apertura de la revista le prometí que vuelvo al enlace tenemos que pensar y evaluar la rapidez de la publicación que quiere decir la periodicidad y la frecuencia con la cual se publica qué quiere decir esto si yo no tengo presión de que en tantos años me van a evaluar para alguna tenure position o tenure promotion o lo que sea pues no hay problema yo escojo la revista y omito este criterio porque voy a mi ritmo pero si yo tengo un timing de lo que sea o me otorgaron fondos y en tres años ya debo haber publicado en tal revista de acceso abierto ojo con con lo que reciben financiamiento porque las agencias acreditadoras cada vez son más perdón de financiamiento son cada vez más específicas que le van a dar dinero para investigar pero tienen que publicar en revistas de acceso abierto de tal tipo pero además tienen que compartir la data cruda los data set que su investigación genera generó para uso público en un repositorio de datos abierto es otra cosa que tenemos que saber y conocer y sería bueno ofrecer un taller también sobre eso pero todavía la mano y la cabeza no me llegan y vamos a ver y tienen que pensar en la rapidez de publicación si su cuarto contractual o su grant dice que en tanto tiempo tiene que publicar tantas cosas si la revista sale más frecuente el chance de publicar y de cumplir con el timing está bien pero si la revista sale una vez al año tenga mucho cuidado y no digo si sale más porque ya ya ni se considera revista si no sale ni siquiera una vez al año se considera una serie sale cuando quiere si sale una vez al año y si usted para próximo año ya tiene que tener publicación o por lo menos aceptar aceptación de su manuscrito ya es tarde porque ya para el próximo año probablemente ya están en proceso de evaluación todos los trabajos que se van a considerar entonces se va a tardar un año más para usted serán dos y a lo mejor no llega a cumplir este timing ahí hay que escoger una revista con mayor periodicidad hay que considerar otra cosa también otro factor la tasa de rechazo de la revista seamos prudentes y realistas podemos ponernos grandes metas pero si no son realistas se quedarán en metas nunca en logros si la tasa de rechazo si nos proponemos de publicar en una revista por darle un ejemplo de una de lo más selectivas como Nature su tasa de rechazo de 95% así que acepta solo 5% de los artículos que se someten en esta revista si yo no tengo mucha experiencia mucha agilidad tengo muchos compromisos de trabajo clase no soy investigadora a tiempo completo me arriesgo no poder competir con estos 95% de rechazados y quedar agraciado entre los 5% de manuscritos recibidos hay que ser realistas pensando en mi experiencia el tiempo que puedo dedicar en en una serie de factores que van a la par con la selectividad de la revista otro criterio importante es la circulación y la visibilidad de la revista y porque es importante nuevamente entre los millones de artículos y miles de revistas que se publican el chance de que alguien se entera de mi artículo y que lo lea y que lo accede puede ser más que mínimo puede ser ínfimo o imposible pero si la revista se encuentra en varios índices en varios directorios además tiene buena apertura y yo puedo alguna de las versiones ponerla en mis propios perfiles de investigador o en identificadores de autor pues la visibilidad de mi trabajo va a ser mayor no solo desde la página web de la revista y si la apertura es mayor también el acceso al manuscrito o al artículo ya publicado va a ser mayor por ende tengo que considerar este factor también sobre todo si me interesa que surge algún impacto con mi trabajo y que alguien lo lea la política de acceso abierto de la revista tal como dije va a la par con la apertura mientras más amplia es la licencia más cosas permite más abierta es la revista mientras más restrictiva es la licencia de acceso abierto menos apertura tiene la revista y más limitaciones va a tener el autor esto lo tenemos que conocer pueden entrar y buscar la licencia de creative commons de eso se han ofrecido talleres tanto para investigadores como para editores y siempre le podemos dar una consulta el propósito de trabajo porque publico que quiero lograr con esto y para quien publico estas dos cosas tienen que ir a la par no desestiman el repositorio institucional como factor de apertura de la revista hay revistas que lo permiten y otros que no así que eso es otro punto de acceso que aporta a la visibilidad y a circulación de su trabajo y factor de impacto de la revista a salvedad que solo lo calcula web of science y si la revista no está en web of science tenemos que buscar otra métrica que ya conocemos prestigio de la revista si está en los índices en las listas apropiadas pues podemos confiar en la reputación y en el prestigio de la revista y siempre revisar la lista de revistas depredadoras para ir a la clara y asegurarse que no cometemos algún error y sometemos en una revista que aparenta ser buena pero no no suficientemente o muy sutilmente nos engaña y por supuesto nuestra experiencia todos estos criterios lo tienen que mirar lo tenemos que mirar con la lupa de nuestra propia experiencia si yo publico por primera vez o publico con menos frecuencia los temas el idioma es un factor importante y uno lo ve por su propio trabajo si en inglés inmediatamente comienzan a subir las citas si en español no necesariamente la comunidad angloparlante recibe más fondos tiene más investigaciones a tiempo completo obviamente tiene mayor necesidad de información científica cita y utiliza las investigaciones más ¿cómo comprender toda esta información sobre los rankings? simplemente compararlo con el conjunto de su disciplina si le interesa saber qué significa cada uno de los rankings cómo se calcula muchas veces en su página web no pienso que de mucho interés pero a veces por cultura general y por sentido común no ayuda a comprender otras cosas pueden buscarlo en la página web de la misma herramienta SAIMAGO Cielo buscar los criterios de calidad de Latindex de Redalink que están transparentes y también simplemente en Google pueden poner cómo SAIMAGO calcula SAIMAGO Journal Rank inmediatamente le van a decir que un algoritmo que se hace de tal forma de tal forma lo demás Journal Impact Factor ya tiene muchos años de uso y le va a decir cómo se calcula cantidad de artículo publicado de una revista por X término de tiempo versus cantidad de citas recibidas por tres años por cinco años y por eso tenemos un factor de impacto de tres o de cinco años son fórmulas matemáticas y criterios de calidad que además primero se pasan los criterios de calidad que la revista tenga página web comité editorial políticas todos los criterios y luego ya se viene a la métrica así que son dos sedazos y yo hace un par de años lancé esta con la ayuda de mis colegas de la biblioteca de administración de empresa lancé en el blog de la biblioteca un espacio que se llama apoyo a la investigación y ahí hablan mucho sobre estos temas para poder ayudar es el así luce nuestro blog y si buscan apoyo a la investigación van a encontrar información sobre la estructura del artículo sobre el tema de cómo determinar autoría y coautoría la normalización de la firma científica es un tema sumamente importante por muchas razones que no tienen que ver con este taller pero igual puedo dar información si le resulta insuficiente la que está ahí cómo identificar y seleccionar la revista cómo transcurre el proceso de publicación de peer review ética de la publicación científica estrategia de cómo publicar y divulgar hacer más visible su trabajo y una serie de temas relacionados con la publicación científica si tienen curiosidad tal como ven el enlace está en este slide 46 y eso es todo lo que quería decir tenemos casi 20 minutos para preguntas dudas tienen mi correo electrónico mis datos de contacto todos los días estoy en el trabajo excepto que tenga algo oficial que no me lo permite voy a salir de la presentación voy a dejar de presentar para que luego se abra la discusión y voy a prender mi mi cámara y le voy a invitar a dudas a preguntas a todo lo que le interesa aclarar cualquier pregunta es válida yo creo si la presentación se compartiría siempre se comparte y ya la anterior la envié hace dos veces así que me imagino que pronto saldrá y esta la enviaré hoy o en lunes dependiendo como va a ser la dinámica en mi oficina cuando me presento allá así que van a tener todo el material de apoyo todos los enlaces están activos igual tienen mi correo y siempre puedo puedo ayudar si está en mis manos y en mi conocimiento hay una mano levantada no puedo Samato ya puede si ahora si perfecto gracias por la presentación profesora yo tengo una pregunta yo soy estudiante graduada de psicología y estoy haciendo una investigación sobre un tema que es bastante específico a la cultura puertorriqueña sin embargo pues no sé si hay una demanda o hay un interés de publicar esto en un journal que tenga un alcance más internacional porque no sé verdad pienso que pues sería para motivar a otras personas a hacer este tipo de investigación dentro de sus parámetros culturales pero pues no sé si vale la pena yo buscar artículos que no sean solamente del Caribe o de Puerto Rico a pesar de que me estoy enfocando en la cultura puertorriqueña no puedo contestar ni si ni no antes de entrar a mirar todas estos índices a veces pensamos que los problemas que ocurren en nuestra casa son solo problemas de nuestra casa pero hay muchos problemas universales así que no necesariamente lo que es cultura puertorriqueña puede interesar solo Puerto Rico por esto precisamente temas locales revistas de temas locales comenzaron a incluirse en Web of Science cada vez más frecuente porque primero por razón de darle visibilidad a temas locales de importancia no sé cuán local es su tema pero dependiendo del tema vamos índice por índice a ver qué tienen sobre estos temas qué similar y qué distinto tiene cada índice sobre estos temas qué revistas publican sobre estos temas si son nacionales si no están incluidos en ninguno los otros índices excepto los nacionales eso le permitiría tomar la mejor decisión lo que sea que yo le diga sin ver la información va a ser equivocado de antemano no puede decidir si solo revista puertorriqueña sería su meta le requeriría un poco de tiempo le requeriría entrar en cada área consultar mirar revistas ojear los contenidos retrospectivos ver la cobertura temática pero puede traerle mucha satisfacción cuando vamos deprisa cogemos lo primero y no necesariamente lo mejor es lo que yo haría no hay por qué y recuérdense que si tienen dificultad de hacerlo a mí me encanta sentarme con quien sea que tiene la curiosidad darle una consulta de o y doy consulta de una hora de hora y media en mi oficina y nos sentamos con cada quien porque cada caso tiene su respuesta hay respuestas fáciles y otras que a mí yo le digo eso yo lo sigo investigando y te contesto en un par de días me van a tomar estos días hasta encontrar la respuesta precisa y tratar de equivocarse lo menos posible y te contesto